E3 2015 en hobbyconsolas.com Grava, ahora no estoy, ahora estoy, son reflejos, otra vez, ahora no estoy, ahora estoy Y la oferta se completa con Just Cause 3, otra vez, ahora no estoy, ahora estoy ¿Es algún afecto aumentado que tengo? No, es que estoy haciendo el gilipollas Aunque aún no se puede jugar, hemos visto mucho más del juego de Nomura, un nuevo trailer Las llaves están en Kingdom Hearts 3, que sale Era uno de los juegos más esperados de la feria y ha brillado con luz, otra vez Aquí dentro no hay nada para ver, ni otra vez Yo sobre todo estoy enamorado de Mario Maker, aunque es verdad que tengo que mejorar mi pulso Tuve que hacer 5 cuadernillos rubios porque hago 3 Y detrás de nosotros en esta taberna dudamos Y como la cosa va de emociones, pues también, otra vez A continuación, un detalle para los más golosos, curvas, y no hablo de azafatas Madre mía, madre mía, por favor, que alguien me despierte Pero, ¿tú has visto lo que yo he visto? Mola El stand de Activision en este E3 2015 Joder Pared pa' arriba y pared pa' abajo con mi Rosés Catalyst Mi Rosés, otra vez Venga, cuando quieras Ni uno, ni dos, ni tres Juguete, papo y banana, Joby Consola La verdad es que el stand de Activision en este E3 2015 ¿Qué haces, Martínez? Y muchos más, en una aventura, otra vez Pues también está aquí, en forma de... otra vez Vamos, vamos Lo mejor del asunto es que es cuestión de días, un... otra vez Pues vengadores reunidos, reunidos, otra vez Han traído el juego para que lo proveamos De Cirobis Están custodiando la zona dedicada de Taken King, sin duda, uno de los... juegos, no Mientras Lara escala... Y lo que tenemos ahí detrás, y algún día te... Tiene la posibilidad de hacer una rama Para los amantes de la acción ¿Qué nos depará la saga Tom Clancy? Oye, estoy que me salgo en... Aquí se viene a morir Espera, 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 que hay una cosa muy importante, obra Ya nos gustaría See ya